Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro video más Miren, ya teníamos dita de no pasar por estos rumbos aquí con videos personales Pero pues, hoy, es hoy No, ahora sí, ya nos tocó lo que es los videos personales Y aquí estamos iniciando un video personal más Esperando de que sea totalmente de su agrado, que se queden hasta el final O sea, miren, como les quería decir Yo sé que para algunas personas no, para algunas personas sí Pero pues, bueno, yo de todas maneras les agradezco porque se vienen a ver mi video, ¿verdad? Entonces, ajá ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero de que se encuentren súper bien Espero de que Dios los tenga con mucha salud, con mucha alegría Que es lo más importante, ¿verdad? Tener vida, salud, familia Porque así, este... Cuando estamos enfermos, pues no tenemos la oportunidad de salir a buscar el pan de cada día Ni nada de eso, ¿verdad? De ir a trabajar, por decírselos así Entonces, y créanme que cuando igual hay alguien enfermo en casa Igual, este, toda la familia Bueno, si es que se quieren, de veramente, ¿verdad? Toda la familia sufre Porque, bueno, decirles, miren Todo el proceso que nosotros estuvimos pasando Primero con mi hermano, luego con mi papá Créanme que han sido procesos duros En su ausencia, pruebas duras Pero más sin embargo Pues Dios nunca nos ha dejado solitos Dios siempre ha estado ahí con nosotros Han estado, pues... Ahí, llevándonos Y miren Créanme que ha sido durísimo Porque, o sea, no es nada Perdón No es nada fácil Saber de que tu papá O sea, mi papá Está al borde de ustedes De ya ustedes, ¿saben? ¿Verdad? Entonces, sí Pues, una vez Créanme que a veces la fe A uno lo lleva a dudar Una vez se duda A veces la fe le quebranta Y miren Pues, ya saben Las cosas no son como los doctores Dicen, no son A veces sí Pero, pues, quien tiene la última palabra Es Dios Y, pues, agradecerle a Él Porque Él es el único Que a uno lo puede ayudar En momentos así, ¿verdad? Entonces, sí Fueron momentos difíciles Pero, pues, gracias a Dios Todo ese proceso pasó Y, miren Yo Obviamente íbamos a visitarlo Al hospital Estábamos sin mamá Y sin papá en casa Pasamos nueve días sin ellos Porque mi mamá Se había ido con Él Obviamente Él quería que ella estuviera Ahí con Él Y todo eso Entonces, nosotros Íbamos a visitarlo O sea, nos íbamos Tempranito Nos íbamos a las seis De la mañana de aquí Y nos veníamos Veníamos llegando a la casa Casi a las seis de la noche De la tarde Por decirlo así Y, miren Cuando nosotros ya Llegábamos a la casa O sea, uno Al ir a verlo Habían veces Que se le miraba mejor Pero había veces De que Él empeoraba De una manera Terrible Y entonces Uno sentía tanto Aquello tan feo ¿Verdad? Y, miren Después de la cirugía Cuando a Él ya lo trajeron Yo dije Cuando Él venga Ya va a estar mucho mejor Gente Vieran Si ustedes Lo hubieran visto Yo me puse bien mal Yo sentía que Ella me iba a desmayar Porque venía en un estado Que yo no se lo deseaba a nadie Yo no lo sufrí Como Él lo sufrió En carne propia Porque Él era el del proceso Pero yo sufri Viéndolo a Él O sea Yo Créanme que Yo Yo solita Lloraba Y así Y me daba muchas cosas Y Ustedes saben ¿Verdad? Tal vez yo no paso Solo en la iglesia No paso Solo así Pero Yo tengo fe Y todo eso Pero entonces Creo que todo eso Fue que nos ayudó Que Dios Escuchara nuestras Peticiones Y nosotros Seguimos de burro Vaya gente Entonces Miren Así Ay Qué simpota Vaya gente Y Cambiando Del tema Miren Qué bonito lugar Donde nos hemos venido El día De Ahora Bueno Yo creo que Ustedes ya vieron Los videos De las demás Chicas Ya saben Dónde andamos Qué andamos Haciendo Y todo eso ¿Verdad? Eh La verdad Es que aquí Vieran Qué rico El clima Que está haciendo Gracias a Dios Hoy Amaneció Un clima Rico Gente Miren Amaneció Así como que Pringando Pringando Lloviendo Y todo eso Y entonces Y entonces Ha sido un día Como que no Muy caluroso Ni muy frío Entonces ha sido Así como Ay pero Como estaba Todo este tiempo Atrás Ha sido un día Maravilloso Entonces Este Ahorita Más que todo Aquí Se siente Súper fresco Fresquecito Fresquecito Y se siente Ay no sé Como que una gran Relajación Miren yo ando Un gran dolor de cabeza Porque últimamente Estoy padeciendo Demasiado De dolor de cabeza Ando dolor de cabeza Y Pues Como les quiero decir Me tome Un acetaminofén Le pregunté a Claudia Si tenía pastillas Me dijo que sí Me tome un acetaminofén Y ahí va disminuyendo El dolor ¿Verdad? Ahí va Bajando Poquito a poquito Entonces Pues Así es Como Andamos Explorando Dora la exploradora No dice No Este Miren Quiero mostrarles Esta parte de acá Acá es Donde Mi abuela Suele hacer milpa Pero Mi abuela no es Esta En otro video Les voy a comentar Y les voy a explorar Mejor Aquí Todo esto Porque Miren Allá Pasa el río Cuando el río viene Cuando el río crece Que echa sus grandes crecientes El río Dentra hasta acá Muy cerca De las casas Por cierto Ahí podemos ver Unas huertas Que están descuidadas Que están por caerse Y toda la cosa Pero bueno Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Las vamos a venir A recuperar Miren Aquí hay de todo Gente Mira Es una cocina Uy No me miro Corre Y no vuelva Mira Aquí es una cocina Que Pues obviamente La han La han botado Porque ya no sirve Normal Obviamente Si sirviera Ya no lo tuvieran Aquí Sino que Allá estuvieran Uff Guerreando Miren El salvador A las cosas Bueno En lo personal A nosotras Como familia Nos ha tocado Así como una vida Bien Dura Por decirlo Si verdad Pero Nosotras A las cosas Las utilizamos Hasta que ya Hasta que están a punto De hablarnos Y decir No Ya no podemos Más Ya no podemos Más Y así Hasta ahí Ya la dejamos Pero si nosotros Le damos Uso Hasta que ya No pueden Más A las cosas Ni modo Así es aquí Bien gente Entonces este ha sido El video De ahora Espero de que les haya gustado Y acompáñennos En los próximos Gente que ahí Vamos a estar Haciéndoles videos Espero de que les haya gustado El video De ahora Cuídense muchísimo Y nos vamos a ver En un próximo video Si Dios nos presta Bye bye Chau